Hola, hoy te hablaré sobre la clase de educación física y las medidas sanitarias que debemos tener para cuidarnos. Recuerda que siempre debemos mantener distancia con nuestros compañeros y llevar nuestro cubrebocas correctamente puesto cubriendo nariz y boca. Antes y después de la clase, lava muy bien tus manos con agua y jabón. No compartas objetos con tus compañeros y antes de regresar al salón, aplica gel antibacterial. Recuerda que no debemos bajar la guardia.